¿Qué ha afectado en el municipio de San Francisco de Macorís? Los grandes comercios, supermercados, que le ha fallado la electricidad y han tenido que cerrar momentáneamente, representando grandes pérdidas en ventas. Han tenido que alquilar plantas por una situación ahora mismo complicada, pero evidentemente que estamos escuchando y estamos esperanzados, esperando, valga la redundancia, de que las palabras del director de Norte se hagan cumplir. Según nos han informado, se ha instalado un nuevo transformador en San Francisco de Macorís, por lo que la capacidad de generar y de distribución de la electricidad para esta ciudad va a mejorar y por ende los apagones van a disminuir. Esperemos que esas palabras se lleguen a los hechos y para el beneficio, o no para el beneficio, sino para la tranquilidad de los comerciantes, pues que esta noticia sea bien recibida, va a traer un gran alivio, porque evidentemente que los altos apagones, las tandas fuertes de apagones han afectado lo que es la productividad, las ventas de muchos comercios y ha afectado también la comodidad de las personas en los hogares. Entonces esperamos de que toda esta situación mejore para el bienestar de los franco-macorizanos. Gracias por ver el video.